Y de aquí bajamos y eleva los brazos y nos quedamos 5, 4, 3, 2, 1, desde aquí sin modificar las piernas, tómate las manos por detrás, abres el pecho y deslizas hacia adelante lo que puedas. La intención es que la frente toque el dedito gordo del pie. De redimida. Flexiona la rodilla y piensa ángulo de 90 grados, muy bien por detrás. Eleva la mirada y volvemos, suelta. Vamos al centro del pecho y vamos a tratar de hacer este movimiento. Si no se puede, lo hacemos en paz. De aquí queremos ir al guerrero 3. Entonces se vienen, llevan el peso hacia adelante y fijan la mirada en un punto y se van a hacer continuando bien esta pierna de atrás. Pero tienes que mirar un puntito para que no se vea. Muy bien. Y de aquí apoya las manos en el suelo, capa lata. La intención es que pierna izquierda completamente derecha frente a la rodilla. Los dedos de los pies en el suelo. Y de aquí te van a dejar llevar al córrelo. Apoya mano derecha por el lado infierno del pie izquierdo. Bien apoyado. Acuérdate. Rodilla en 90 grados. No. Espérate de la mano derecha. Exacto. Acuérdate. Acuérdate. Y esa mano izquierda al cielo. Y miran hacia arriba. Y retira 5. 4. 3. 2. 1. Apoya la mano. Pasa la plancha. Y de aquí. Ya durando la mano. Y de aquí. Ya durando la mano. Apoya la mano. Y de aquí. Ya durando la mano. Vamos bien. Caderas que miran hacia el frente. Bajamos. Pierna izquierda. 90 grados. Y eleva los brazos. Guerrero 1. Inhala y exhala 5. 4. Inhala. 3. 2. 1. Y entre las manos por detrás de la espalda. Abre su pecho. Mira el cielo. Y cuando estés listo, se baja a plegar hacia adelante por dentro de la rodilla derecha. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Manos al centro del pecho. Y vamos a hacer nuestro pecho desde el otro lado. Entonces pueden ir acortando un poquito la distancia. Si no les sale de un solo movimiento. Inhala y exhala. Y nos vamos hacia el frente. Pulgares al externo. Y si quieren podemos volar o acedra como tú. Miran al piso. Apoya las manos al lado de tus pies. Derecho y te piegas hacia adelante. Capala. Y hacia el frente. Con control vamos a bajar con mucho cuidado al corredor. Y esta vez mano izquierda por el lado interno del pie derecho. Recuerda su rodilla. Vamos a ir hacia atrás. Manos al lado del pie. Muy bien. Vestir la pierna hacia atrás. Y vamos a hacer todo. Inhala y exhala. Tres. Inhala y exhala. Dos. Inhala y exhala. Uno. Apoya las manos. Pasas a la plancha. Oruras. Ollas. Perro uno. Media cobra. Apoya los deditos y asalados. Y exhala y exhala. Por ejemplo. Y exhala. Pasas a la plancha. Y exhala. Tu espalda. Y exhala. Y exhala. Lira hacia el frente. Y luego, patrita con un pato que es entre manos. Y nos encontramos al perrito de luz. Que eleva la obra, que calma, que el cielo, que nada. Vamos a hacer como estamos volando.